¿Cómo hacer tu propia careta y protegerte del coronavirus? Materiales PVC o acetato Fomi o goma eva Cinta doble cara o silicón Viadema sin dientes Tijeras Paso 1 Corta el PVC en un rectángulo de 30 cm por 23 cm y redondea las puntas para evitar que te lastimes Paso 2 Corta dos rectángulos de Fomi Uno de 35 cm por 2 cm de ancho y otro de 50 cm por 2 cm Paso 3 Sobre la tira más pequeña de Fomi pega el rectángulo de PVC con cinta doble cara o silicón Paso 4 Pega la tira más grande de Fomi sobre la más pequeña cuidando que quede centrada Paso 5 Coloca silicón en los dos extremos de la tira más larga y pega la diadema en cada extremo Para niños Realiza todos los pasos anteriores Utiliza Fomi de colores para formar un animal o personaje en la parte superior de la careta Recuerda que este no debe ser mayor a 10 cm para evitar que se doble Usa cinta doble cara para pegarlo sobre el acetato Recomendaciones Recuerda mantener en buenas condiciones tu careta y limpiarla después de usarla Puedes usar cloro, desinfectante o agua con jabón Usar careta no reemplaza el uso de cubrebocas, lavado de manos y distancia social Evita contagios y toma todas las precauciones necesarias si debes salir de casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!